Música Dijo un pensador que aún se desconoce, cuando un hombre le abre la puerta del auto a su esposa, usted puede estar seguro de una sola cosa, o el auto es nuevo, o está recién casado, acláralo esto, escobita nueva madre mía. Música Del tamaño de la mano de un hombre, es pequeñita, y él dice, oye, ven que eso es suficiente, ya dile que corra, porque agua viene, ya yo capté la señal hace rato, pero tú necesitas ver algo, que te diga que agua venía, dile a quien está a tu lado, viene agua, óyeme, aunque no esté viendo, viene agua. Música Dijo, si yo tomo el borde del manto de él, yo sé que voy a hacer, y salió a poder, salió a poder de Jesús, Dios mío, lo confío. Música 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 Música